firmó hoy una orden ejecutiva para reformar la policía. En su discurso dejó claro que no va a desmantelarla, no le va a quitar fondos, como se ha reclamado en las protestas después de la muerte de George Floyd. Cristina Londoño nos cuenta qué cambia con esta orden. Ante familiares de víctimas de abuso policial y de agentes de la ley, el presidente Trump trató de sanar con una firma las heridas de décadas que durante más de tres semanas han encendido las calles del país. Somos una nación, sufrimos y sanamos juntos, dijo al anunciar su plan, que les da incentivos financieros a los departamentos de policía que voluntariamente denuncien en una base de datos a agentes abusivos. Trabajen con expertos en salud mental en casos sensibles y tomen cursos para destacar incidentes violentos. En un proceso de crédito de crédito, los calles de abuso serán abiertos, excepto si la vida de un aviso está en riesgo. Es una curita para un balazo, dijo Amnistía Internacional de la Orden de Trump. Paños tibios. Una simple sugerencia, añadió Israel Hernández. Su hijo murió a mano de policía hace siete años cuando lo encontraron haciendo... Hacer revisión de casos, hacer una justicia verdadera a todas las personas que hemos sido víctimas. Y hay policías que se están haciendo la pregunta hoy en día es ¿qué hice yo para merecerme esto? Rodríguez agradece el respaldo de Trump y confía en que vendrán cambios necesarios porque a pesar de la división en el país, hay comunicación. Pero ya empezó el fuego cruzado. Nancy Pelosi dijo que la orden de Trump es débil. Otro show para una foto. ...republicanos que... ...no habrá voto. En Washington, Cristina...